El herido fue identificado como Robert Gómez Herrera, quien se movilizaba en su vehículo y según lo relató a la fuerza pública, dos hombres en motocicleta se estacionaron a su lado y le dispararon. Producto de esto, manejó hasta el comité de la Cruz Roja para solicitar ayuda a los paramédicos. Ingresa un paciente en nuestro comité de Montes de Oca, el cual venía conduciendo un vehículo, indica que fue herido de armas de fuego. A nuestro abordaje, efectivamente, el paciente presenta en apariencia dos impactos de armas de fuego a nivel abdominal. El mismo viajaba como conductor del vehículo. Se procede con la estabilización y el abordaje hacia la ambulancia de soporte avanzado de vida. Procedemos con maniobras de soporte avanzado y alerta al centro médico y lo trasladamos en una prioridad roja hacia el Calderón Guardia. La fuerza pública inició diferentes recorridos con el fin de capturar a responsables, pero no lo logró. En el sector de Montes de Oca, Sabanilla, propiamente recibimos una alerta donde se da un suceso, un aparente herido con arma de fuego. Ese es el incidente que se da en primera instancia. De inmediatamente, como las unidades están en ese constante patrullaje y se ha reforzado la zona, llega una unidad de fuerza pública al sitio ubicando un masculino, el cual es trasladado unidades de Cruz Roja, ya que el mismo logró llegar hasta las instalaciones de la Cruz Roja para pedirle auxilio y para ser trasladado al hospital y su valoración correspondiente. El mismo está fuera de peligro, gracias a Dios. Fuerza Pública mantiene dos perímetros establecidos para que llegue la autoridad competente en este caso a las investigaciones y ya manejamos alguna cierta información de unos posibles sospechosos. El organismo de investigación judicial se encargó de la recolección de indicios para iniciar las pesquisas sobre este ataque armado.